Y a bailar el rigote mija Uno lo tiene grueso, otro lo tiene fino Uno lo tiene grueso y otro lo tiene más fino Uno lo tiene feo, otro lo tiene lindo Uno lo tiene feo y otro lo tiene más fino Y que será que a las mujeres les gusta tanto El bigote que sabe moda desde hace tanto Y que será que a las mujeres les gusta tanto Y al bigote que sabe moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote que a las mujeres me gusta tanto El bigote, el bigote, el bigote que está de moda me hace tanto Maximiliano Pérez, su madera ha sido, ok Uno lo tiene largo, otro lo tiene corto, uno lo tiene largo y otro lo tiene más bonito Uno lo tiene negro, otro lo tiene blanco, uno lo tiene negro y otro lo tiene más blanco Uno lo tiene feo, otro lo tiene lindo, uno lo tiene feo y otro lo tiene más lindo Uno lo tiene chico, otro lo tiene grande, uno lo tiene chico y otro lo tiene más grande ¿Y qué será que a las mujeres les gusta tanto? El bigote está de moda desde hace tanto ¿Quién será que a las mujeres les gusta tanto? El bigote está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote y a las mujeres les gusta tanto El bigote, el bigote, el bigote está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote que a las mujeres les gusta tanto El bigote, el bigote, el bigote está de moda desde hace tanto Los bigote, el bigote está de moda desde hace tanto